Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, no importa en qué horario me estén viendo, espero estén preparados para la era de calamidad que se nos viene encima en Hero Warriors Age of Calamity para Nintendo Switch Vamos a continuar con este pedacísimo de serie guía historia en el canal Pero antes de comenzar déjame te explico que si eres nuevo en mi canal, pues mis videos son un poquito largos, entre 30 y 40 minutos en esta serie, una hora, hora y media ¿Por qué? Porque me gusta mostrar todo lo habido y por haber en el mapa, me gusta enseñarles no solo dónde están los objetos, sino cómo llegar a ellos paso por paso Dicho esto, vamos a comenzar Ah, y también, si no te quieres comer todo el video, abajo en la descripción te dejo el minuto exacto en dónde se encuentran las cosas importantes Para que solamente cliques, vayas a ver por ejemplo dónde se encuentran las semillas Coloc y listo Ahora sí, ¿qué hicimos en el capítulo o video anterior? Bueno, en el capítulo o video anterior dejamos la mayoría de las misiones secundarias Al menos las que podemos hacer por el momento al 100% Si checan nuestro mapita, son muy poquitas las misiones secundarias que nos está burbujeando De hecho esta la hice, pero bueno, no sé por qué no me las guarda el juego Y miren, estas dos, pero sí las dejamos hechas en el capítulo anterior Entonces, ¿qué vamos a hacer en este capítulo o en este video? Vamos a hacer el mapa de destruyendo al Clan Giga Que quiere decir que vamos a ver cuántos Colocs hay, dónde se encuentran, si encontramos un rupinejo Qué hay en los tesoros que vayamos encontrando, porque a veces encontramos piezas importantes Entonces, vamos a comenzar con este show Y bien, vamos a ver qué tal nos va He cambiado a Zelda por Revali Entonces, digo, ¿por qué? Porque lo tengo un poquito más fuerte Y aparte quería ver cómo salía volando Revali Con todas las torres Sheikah activadas La tableta Sheikah, que se encontraba en manos de Zelda y los suyos Proporcionaba información acerca de las regiones de Hyrule de forma instantánea ¿Oh? Brunia no perdió ni un segundo en empezar a usar esa nueva función Para localizar las guaridas del Clan Giga y de los monstruos Esperando prevenir un ataque al Castillo de Hyrule Urbosa tomó control de la bestia divina Vanavoris Y emprendió una misión para buscar y destruir al enemigo Ojo O sea que vamos a empezar esta misión con Vanavoris ¿Qué? 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 Gracias. Ok. A ver, rayo. Ok, pero... ¡Oh! ¡Ay, güey! Creo que es el más perro... ¡Nope! ¡Ya, muérete! Creo que es el más perro que he visto hasta ahorita, eh. ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No bueno! No, es que esto está pero bestia. ¿Vamos a pelear con una moldora? No manches. No, bueno, mira como la acribillas. No, es que está fuertísima. Por aquí venía otra moldora, yo la vi. A ver, vamos a ver, dice carga. ¡Ah! La bestia. Ok, vaya la moldora. Bueno, es que tiene unos ataques muy pasados de lanza en cuanto a que ni siquiera deja que su adversario se le acerque. Creo que todas las bestias divinas, creo que todas tienen sus ventajas, pero esta está como que bien desgraciada. ¡Moldora, moldora, moldora! ¡No, no, no! ¡Ah, qué! Ahí está la moldora, hay que hacerla chicharrón. Listo. Listo. Ok. Muere, moldora. Muere, moldora. Perro. Ok. En vestida. ¡No! ¡Qué pex! ¡No manches! ¡No manches! Y aún así dejamos una parte con enemigos, porque ya lo que quiero la verdad es si hay misión mostrarles que es lo que vamos a encontrar en la misión. La verdad. Gracias a los atinados cálculos de Prunia, la misión de Urbosa continuó por buen camino. Zelda y los demás fueron testigos del poder de las Torres Sheikah. Vanavoris fue abriendo camino hacia la guarida del Clan Giga, lo que le permitió a la partida de defensores de Hyrule iniciar la ofensiva. Ok. Disculpenme si me ven un poquito distraído, pero tengo uno de mis gatitos medio enfermos, entonces pues... ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Miren Kolok! ¿Cómo llego ahí? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, vamos a empezar por partes. Siempre empezando el juego vamos a encontrar... Koloks. Ese Kolok estoy seguro que no me va a dejar accesarlo por ahí. Conozco al juego. Vamos a echarnos rápido un ojo, a ver si por aquí hay algo... Ok, no. A ver, de este lado... ¡Oh! ¡Oh! ¡Kolok! 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 No lo había visto! ¡No lo había visto! Los rayos del sol no me dejaban verlo, eh. Ok, a ver, ahora vamos Por el otro coloxito que estaba ahí Listo, hay que empezar a matar gente A ver, ahora vamos por el otro colox Que supongo está aquí abajo Ok Listo Ok, llevamos dos colox No, pues que onda con la animación dos horas después, ¿no? Ok, ok, ok Pero bueno, ahí está ese colox, ¿vale? Ahora, si vemos el mapa más para allá Ya no nos da acceso, ¿ok? Veamos Ahora, allá en las ruinas como tal No vi ningún, ¿cómo se llama? Tesoro o algo por checar No, ok, entonces vamos a continuar Digo, ya nos adelantaron bastante los aliados Y por mucho que están ahí peleando las soldadas O bueno, no, soldadas Guerreras Para sacar el pecs con mi forma de hablar toda ñoña Las guerreras de querudo Vamos a ver Listo, muertos Ok, ok, a ver, prosigamos No Listo, todos muertos Ahora ¿Cómo está? ¿Cómo está esto? Veamos nuestro mapa Ok, hay varias zonas Algunas Algunas podemos accesar Otras no Ok Veamos nuestro mapa Ok Ahí está Sí Estas dos están cerradas Entonces vamos a esta Vale Llevamos dos colox Oh Epa Listo ¡Ja! ¿Cómo se quedó volando? ¡Ja, ja, 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 ja! Listo Derrotado Moblin de fuego ¡Pum! Chacalaca Ok Obtenemos fuego ¡Ah! ¡Como te atribes! Veamos mapa Ok Ok Ok, no A ver, acá ¡Ah! Ok, acá tampoco Vamos ahí entonces al punto Que nos está Indicando Pero vamos a echarle Primero un ojo A esta parte Ok Ok Un tesoro Y espada corta No Aquí no hay nada Muy bien Sigamos ¡Epa! Ahí algo me brillaba Un colox Un colox Ahí algo me brillaba Pero No sé muy bien ¿Qué era? Llevamos tres Listo 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 Rematamos Ok Llegan los tesoros Muertos todos Vámonos Ok Ok Tenemos ya tres colox Ya limpiamos esta área Por lo tanto Creo que ya nos va a poder O nos va a dejar entrar A otra área Ok Hagamos el mapa más pequeño Ok Y las otras puertas Siguen cerradas Por lo tanto Por lo tanto Epa Ahí ya revisamos Oh colox 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 Cuarto colox Oigan Oigan Las jarras También tienen Tienen rupias Las jarras chiquitas Y pensé que no Dios No bueno Dejé Muerto por tu propia trampa Pues No bueno Ok Ok Las ranas No hacen nada Caja Colox Ok Cinco colox Güey Yo le pegué Una caja acá Por qué Por qué salió ya Ok Ok Llevamos Cinco colox A ver Aquí hay Algo ¿Qué? Ok Rupias A ver Una caja acá Vamos a ver De una vez Que hay Ok Ahora vamos a revisar De una vez Aquí Güey No Jolines A ver Vamos al punto Aparentemente Aquí no hay nada ¿Verdad? No Bueno Urbosa Querías que llegara Al nunca Al rescate Eso no me hubieras Dicho Pues Pues Uy 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 Vale mamón Listo Otra área limpia Ahora vamos a ver Si en las cajas Hay algo Aparte de un montón De rupias Que no me queda Y plátanos Muchos plátanos Ok Ya no hay nada Vale Sigamos Ok Vale Vale Habrá que más cajas Con rupias Uy Un montón De cajas Güey Exploremos un poquito Acá Aquí está cerrado Así que por acá No podemos ir Al menos Por el momento Tenemos que ir Más bien Para acá Ok A vencer aquí A los Dupianes Del clan Giga Rápidamente Listo 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 Güey 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 No te atrevas No Ya listo Muerto Tresoros Perfecto Uy Lomos Saboncillos Dabe Ok Llevamos Llevamos Hasta ahorita Cinco Colores Un tesoro Encontrado Un montonal De rupias Aquí no creo Que haya Rupinejo Porque Estás dentro De las instalaciones Del clan Giga Así que Dudo muchísimo Que eso pase A ver Por aquí No hay un color O algo escondido No Ok Listo Cruzamos Ok No estén dando lata Muchachos Con sus flechitas No Bueno Bye A ver Ahora Todo lo demás Está cerrado Por lo tanto Deduzco Que sería Para acá Pero Vamos primero A ver Porque aquí Me está mostrando Un pasillo Que hay No voy a hacer La de malas De hecho Miren Ahí hay más vasijas Ok Todavía no podemos Accesar Prosigamos Ok Revali Para acá Un color Un color El número 6 Ok Son bastantes Fantástico Esto va a estar rápido La verdad Miren Chequense esto Y Vieron Como casi Me da Miren Muerto Muerto Ay no seas Chango payaso Que no le dio Mi ulti Si estaba Atrás de mí No voy a usar Una ulti Nada más Para Darle a él Una lección No Listo Vámonos Ok No Push Ok 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 Veamos aquí Si hay algo Un tesoro Un color Ok Creo que ya vencimos A todos Ok A ver Ahora Prosigamos De este lado Oh Cajas Cajas Listo Muertos Rufias Como pudo haber vivido Este Avancemos Cerremos Mapa Ok Uy Abramos Todas Estas Cajas Estoy seguro Que están Repletas De rufias Ay no Bueno Y esas Cajas Que Para Para Acá No Hay Camino Ok Entonces Sería Por Acá Le Busco We 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 No Listo Que No Muchacho Que No Listo Ok Y otro Más Ok Por aquí Ya pasamos Mapa Ok A ver Veamos Bien Listo Que Pex Con esos Móviles Que le están Chicando Los pies Pero no se Quitan De ahí No Bueno A ver Veamos Este lugar Puede Que en este lugar Haya Cosas Importante Que de hecho Creo que ya habíamos Pasado No 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 Aquí no Habíamos Pasado Ok Ouch Ahora Veamos Aquí hay un lugar Secreto Un tesoro Perfecto Uy Diamantes Por 5 Ojo Ojo Con esa ubicación No nos dan Cualquier cosa Nos dan 5 diamantes Los cuales De hecho Vamos a necesitar Ahoritita Un poquito Más adelante Uh 5 diamantitos Nada más Damas y caballeros Ok A ver Mapa Ok Ok Vengan Para acá Chiquitos A ver Cajita Más rupias Muerto Muertos Muertos Ok Ahora Uh 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 Veamos Que hay Por aquí Ah Bueno Rupias Más rupias Listo Más muertos A ver Analicemos Por aquí Que hay A ver Esperen Porque Al estar El mapa Tan pequeño Puede que Se nos vaya Alguna zona Y pues No queremos Que eso pase Por ejemplo Miren Estas escaleras Según yo No habíamos venido Por aquí Uy Coló Ok Un Coló Más El número Siete Ok Ok A lo que nos Queda de la Misión O del mapa Deduzco Que ya Solo nos Estaría Faltando Entre Uno A dos Coló Más A ver Abramos Mapa Ok De ese lado Tenemos Tenemos que Pelear Ok Ok Pero primero Hay que Limpiar Esta zona Vale 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 Entonces Tenemos Siete Colops Nos está Faltando Uno O dos No manches Que de ahí No me deja Saltar No puede ser Pero no más No más Así que Ya casi Yo calculo Dos Por el tamaño Del mapa Uno Quizás No sé A ver Vamos Al objetivo Que es Vení acá Hijo Joder Cálmense Que también Ensartaron Ahí Que también Ensartaron Ahí Al Rebale Listo Ay No quiero Pincharme Mis Piecesillos Vámonos Venzamos Al Mowling De rayo Que necesitamos También Ataque De rayo Ya no Tenemos Eh Que rayos Ay Ya Muévete Listo Ahora Rebale Llegó Dios Rebale Llegó Por acá Con Urbosa Ok Entonces Ahora vamos Para Cuá Que Es en serio Que una limaña De estas Portadora De Covid Me haga Daño A mi Más Rupias Otro Coloxito No No Pero Dice que Encuentra El Explorador Apenas Donde Es Explorador Donde Oye No No Joder de tu madre Ya, listo Listo Ok, recuperé la llave del oficial No sé qué Ok Y liberamos a la exploradora Bye A ver, echemos un ojo en la celda Súper rápido Porque quizás haya algún tesoro Oh Muy bien Ah Oigan, pero yo quería revisar las celdas Ok, bueno, bueno, bueno Uy, esto está pero atascado de enemigos Güey Está soft de hecho No soft No soft Listo Uy Uy Soft Nope 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 Muere, muere No No Uff No soft No te voy a dejar Sopas Perro Listo Ok Zafiros Bastantes piedras preciosas Ok Ahora Sé que no hay tiempo que perder nuestro mapa Ok Nos apunta hacia allá Pero Abramos estas cajitas Acá hay más cajitas Y un tesoro Que casi se nos va No puede ser Con un zafiro Que no nos cae nada mal Porque los vamos a necesitar Y así no gastamos nuestras rupias No, bueno De hecho el mejor tesoro Que hemos encontrado aquí Cinco diamantes Cinco diamantes No, bueno Ok Creo que venimos de acá Ya dejamos limpio aquí Encontramos un zafiro Bastantes rupias Ahora Y veamos Uy Coló Ya Ja 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 Tesoro Tesoro Vamos a ver Un rubí No Bueno Estos desgraciados Tenían bastantes Bastantes Este Piedras Ok Ahora Ahora ¿Cuántos Colocs llevamos? Si mi cálculo no me falla Llevamos Ocho Tenemos Visita Pero no me importa No me importa Nada en absoluto En serio No me importa ¿Y quieren saber por qué? Porque van a conocer su fin Ahora mismito Impoco el poder de los chica Que a todos atosiga Y al enemigo elimina Con su técnica fina ¿Qué? ¡Salud! ¡Oh! ¡Dame una buena tunda! ¡Siempre me pone de buen humor! ¡Yo! ¡El imponente! ¡El formido! ¡El único inimitable! ¡Maestro! ¡Los borraré a todos de la paz de la tierra! Vamos a vencer al maestro Kog En teoría tiene que ser Un poquito menos difícil Ya que traemos a Link muy fuerte Como les decía tiene que ser rapidísimo Porque traemos a Link Ya muy fuerte Junto con la espada maestra también igual de fuerte Listo Me encanta como se queda acostado En posición de feto Como me dio Se te ocurra No manches Ya te acabo de vencer Que onda Ay buuuu No 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 A la madre Uff Apenita No bueno Es que Suéltame Como me va a agarrar Como me va a agarrar Aba' No temo' A quién darle primero O sea En teoría ¡Ya! Creo que si le damos a Kog No, no, no Con eso Tenemos para derrotar a Sof Porque se fue Listo, remate, remate, remate No, suéltame Listo Ahí nos dieron una rama de árboles, ¿en serio? Muy bien, y ya con eso dejamos El nivel Creo que al 100% Rama de árbol, espada de soldado Y un trapeador Ok, bueno Nos dan arcos con revali Voy a tener que tirar uno súper rápidamente Y me dan lomo Pierna de ave, dos topacios Dos ámbars 181 plátanos bélicos Un ojo, bueno, etc Y ocho sanillas colo Que fueron los que encontramos Cinco diamantes Fueron muy buena Buena producción de ahí Y creo que dos recetas Sopa de carne Que nos da un 7% Ya en la barra especial Un 7% más rápido Y bolas de arroz con verdura Que nos da un daño Por módulos O Sheikah Un 35% más ¿Qué? 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 ¡Mentecato! Podrías haber presagiado Que nos derrotarían No puedo ignorar Los últimos acontecimientos Ni yo Pítente El destino ya está escrito Incluso esta derrota ¿Eh? Piénsenlo bien Si rompen nuestra estratégica alianza Automáticamente se convertirán En enemigos de Kano Sabia decisión El clan Yiga es Indispensable para la culminación De nuestro gran designio De nuestra colaboración depende Que Ganon El cataclismo vuelva a esta tierra Las torres Sheikah Son realmente prácticas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero, ¿saben? Todavía no han visto lo mejor ¿Qué es esta magia negra? ¡Prunia! ¿Por qué nos das estos sustos? ¡Ay, lo siento! Pero, esta tecnología es fascinante, ¿verdad? Aunque, ahora no podemos teletransportar a mucha gente Ni viajar a muchos sitios Pero, bueno Investigando un poco más Conseguiremos que sea más útil Afortunadamente Pude ampliar el equipo de investigación hace muy poco Pero Tenemos un montón de trabajo por delante Suena alentador ¿Y contigo de nuestro lado? ¿Seguro? Sí ¿Sabes qué cuento contigo? ¡Prunia! ¿Se lo decía Link o se lo decía Prunia? No lo sé Está medio extraño Pero bueno Vamos a ver ahora Cuántas misiones secundarias Se nos van a abrir Para el próximo capítulo Les muestre todo lo que se nos va a venir encima Yo creo que ya está a punto de terminar la historia Estoy muy seguro Pero No sé Quizás dos, tres capítulos más A ver, veamos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez 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 Ok Estuvo decente Fueron diez Fueron diez Eso quiere decir que el próximo capítulo Que son misiones secundarias Va a estar más tranquilo Entonces Vamos a dejar hasta aquí El capítulo de hoy Ok Antes de que empiece a abrir cosas Vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Que hemos dejado El capítulo de Destruyendo al clan Giga Al cien por ciento Me faltó una zona Por investigar Quizás la cheque fuera de cámara Pero Pues creo que nada más eran enemigos Al menos los diamantes Que era lo más importante Más los colob Los encontramos Entonces Uff Que No vamos a decir más Más que si les ha gustado este video Por favor Dale like Compártelo Pero sobre todo Suscríbete También si es mucho Pedirle click a la campanita Para que cada vez que yo suba contenido Youtube les está avisando Lo cual es muy a menudo De 5 a 6 videos Por la semana Soy Tequila Macri Y recuerden que esto no es un adiós Solo es un hasta Pronto